Con su venia, señora presidenta. Senadoras, senadores, no podemos esperar un voto a favor del pueblo ni del PRI, PAN, PRD o Movimiento Ciudadano. Nunca lo vamos a esperar. Qué bueno que el senador que me antecedió dijo que estaba muy contento que nos estuvieran siguiendo en sus hogares el pueblo de México. Y qué bueno, también yo lo celebro. Finalmente, no estamos hablando de una reforma constitucional, estamos hablando de modificaciones, de adiciones a dos artículos de la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley General de Responsabilidad Financiera. No estamos hablando de una reforma constitucional, señoras y señores, estamos hablando de algo que ya dijeron los partidos políticos que me antecedieron, que ya lo han hecho. Es una mentira que se pueda regresar esta prerrogativa. Morena lo ha intentado desde hace más de un año, 800 millones de pesos, porque fue un compromiso que se hizo para la adquisición de vacunas. Y sin vergüenza, sin vergüenza sí lo digo textualmente, el presidente o el consejero presidente del INE, cuando fue a la Cámara de Diputados, dijo que jamás se había querido reintegrar. Por eso queremos hacerlo claramente. Yo los invito a todos ustedes, priistas, panistas, perredistas y de momento ciudadano, a que le entremos a la reforma constitucional cuando sea el momento, porque tenemos que revisar a ese aparato obeso del Instituto Nacional Electoral. Tenemos que revisar sus sueldos de los consejeros electorales, sus costos y sus gastos. Es una ofensa, es una humillación al pueblo de México lo que se gasta, lo oneroso que es el Instituto Nacional Electoral. Yo los invito a que le entremos a ese debate. Hoy estamos hablando de algo que ustedes dijeron que ya le entraron. Yo los conmino a que le entremos. Vamos a participar, vamos a participar y que quede claro, está muy clarita la minuta, está muy clarita, es voluntario, los partidos que lo quieran hacer lo van a hacer. Señor, dice claramente que no se va a ver afectado el cumplimiento de las actividades ordinarias. También dice que no va a estar por encima el financiamiento privado del público para que no cause suspicacias. Yo también dice que va directamente a las personas que han sufrido o que sufren catástrofes. Está muy claro, señoras y señores, no le den vuelta. Hay sectarismo en ustedes, ayer lo comenté y lo reafirmo. El sectarismo es fanatismo, es estar en contra de lo que pueda significar un progreso, una transformación para el país, porque finalmente así es el conservadurismo. Entonces, no nos engañemos. Yo los invito a que reflexionen. Qué bueno que va a haber un voto nominal, porque el pueblo va a ver quién está a favor y quién está en contra. Y quiero que quede claro, no va a regresar el Fonden. El Fonden era una caja chica de los gobernadores, era una caja chica del secretario de Gobernación de los sexenios pasados. No funcionaba, como no funcionaban las dancias familiares o infantiles. Y qué lamentable, a propósito, el tema que hoy sale de parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se vio afectada incluso su vida por tapar ese hecho en donde involucraba a la esposa de Felipe Calderón. Entonces, yo creo que es un momento para que nosotros estemos a favor. Vamos a apoyar justamente este momento. Y después entramos a una reforma constitucional en donde no tengamos necesidad de reintegrar, en donde racionalicemos el gasto de los partidos políticos. Cuando estamos en campaña, muchos de ustedes seguramente estuvieron en campaña, estuvieron a pie, se dieron cuenta que lo que más quiere la gente es que no haya gastos onerosos, que no sea tan cara la democracia y nos dicen, revisemos el tema de plurinominales y revisemos al INE obeso y revisemos los costos y los gastos del Instituto Nacional Electoral. Pues lo estamos haciendo y le vamos a entrar, pero quiero decirles que los partidos tradicionales se hicieron burocráticos, se hicieron clientelares y eso no se vale. En la discusión y en la votación la gente del pueblo está viendo claramente quién está a favor y está en contra. Celebro mucho este hecho y vamos adelante, vamos a seguir trabajando por el pueblo y para el pueblo. Es cuanto.